¿Qué sensación te deja jugar tu primera final y qué expectativas tienes del equipo? Pues estoy muy emocionada y muy agradecida. Creo que todas estamos listas y tenemos una unión muy grande en el vestuario y creo que todos estamos en la misma página para salir mañana con todo. ¿Crees que sueñas con meter el gol del campeonato? Pues sí, es un gran sueño y ojalá lo logre y pues sí, ayudar a mi equipo lo más posible. ¿Cómo consideras la transformación que tuvo el equipo de un torneo a otro con un nuevo entrenador después de lo que sucedió el torneo pasado y el trabajo amargo que pasaron? Pues yo creo que BIA nos ha ayudado mucho de cómo jugar y cómo entender de nosotras dentro del campo. Y yo creo que también nosotras jugar juntas y esa competencia interna era muy buena para todas porque cada entrenamiento era intenso y todas queríamos jugar, eso nos ayudó mucho. ¿Qué equipo crees que llega más fortalecido a esta final? Ustedes superaron a Chivas en el Clásico Nacional y ellas a Monterrey en el Clásico Rey. Pues yo creo que los dos equipos somos muy buenos y al final en la cancha vamos a ver quién nos da lo más posible. Gracias.